En la remodelada Gloreta de Insurgentes, inició lo que se espera sea una tradición decembrina en la Ciudad de México, con la instalación de una pista de hielo para diversión de capitalinos y visitantes, que podrán patinar completamente gratis en la superficie congelada de 400 metros. Sí, está muy padre, de hecho está bastante amplia para el lugar en el que la pusieron. A la de Soca no he tenido oportunidad de ir, pero supongo que también está muy padre. Realmente no hay mucha gente, eso es lo padre de que venir temprano, porque no había mucha gente. Entonces nos formamos, pasamos por los patines y ya, nos pasamos a patinar. Sí, lo único que se requiere es que tengas calcetines y que al momento de entrar se firme, si eres mayor de edad, una carta responsiva de que te haces cargo de los patines y del equipo que te dan y por si llega a pasar algún accidente, pero pues no ha pasado nada, porque es muy segura la pista y hay chavos que ayudan, los monitores. Es muy importante que se tengan en buen estado las cosas para que la gente pueda ingresar y se encuentre bien. El gobierno de la Ciudad de México y la Agencia de Gestión Urbana abrieron la pista que prevé recibir cada día a unos 1.700 patinadores, en la que alrededor de 170 personas por turno podrán deslizarse al mismo tiempo. La pista se abre desde las 10 de la mañana, está funcionando el primer turno y son cada una hora y media, hay un turno a las 10 y media, 11 y media, una de la tarde y así hasta el último turno me parece que es a las 8 y media y la pista cierra a las 10 de la noche. Pueden venir por los boletos, a las taquillas los boletos se entregan desde las 9 de la mañana y pueden venir ustedes temprano para cualquier horario que quieran en el día. No, pues que tienen que venir a aprovechar esta pista, que no hay tanta gente para que puedan pasar y patinar y no se esperen tanto tiempo como la del Zócalo. Que ojalá sigan haciendo más cosas así porque hacen falta. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.